Presidencia, el Ministerio de Turismo, la Junta Nacional de Drogas y el IRCA analizan la posibilidad de ampliar la compra de marihuana de forma legal a los turistas que pasan por Uruguay. Para que esto pueda darse, tiene que haber sí o sí un cambio en la ley que habilita actualmente la compra de marihuana en farmacias que requiere de un registro previo que solo habilita ciudadanos uruguayos mayores de edad. Si se quisiera habilitar a turistas, habría dos opciones. Una se podría implementar por decreto e implicaría la ampliación de los habilitados a registrarse. La otra opción que se analiza es la eliminación del registro como tal. En este caso, directamente habría que modificar la ley 19.172 de regulación y control del cannabis y generar una nueva forma de validación que certifique que se es mayor de edad para poder acceder a la marihuana. Esos son los escenarios que se analizan, pero que no están decididos. Lo que sí se descartó es abrir el acceso de los turistas a los clubes canábicos. De modo que la única vía de acceso eventual sería la compra en puntos de venta que hasta ahora los únicos existentes y habilitados son las farmacias. Sin embargo, se piensa en la posibilidad de ampliar esos puntos de venta, en especial pensando en los espacios y trayectorias que suelen visitar los turistas. Fuentes que participaron del encuentro aseguraron a Telemundo que todas estas posibilidades están a estudio y que no se materializarán en la próxima temporada. De hecho, en dos semanas representantes de las diferentes instituciones vinculadas a este tema volverán a reunirse para seguir avanzando. ¡Gracias!